Ahora de viva voz, el maestro Jesús Cantú, analista político, quien fuera consejero de aquel Instituto Federal Electoral IFE, que todavía seguimos extrañando, hoy convertido en INE. Jesús es también profesor investigador del TEC de Monterrey. Mi querido Jesús, tú eres muy joven, entonces tal vez no hayas escuchado de la existencia de un comediante muy famoso en su tiempo, que era el enano Tuntún. No oíste hablar de él, ¿verdad? No, claro que sí. ¿Te oíste hablar de él, el enano Tuntún? Por supuesto. ¿Te acuerdas por qué era muy famoso el enano Tuntún? Por su pasito de baile. Pasito Tuntún, pasito Tuntún. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Entonces, el enano Tuntún se hizo famoso por eso, porque siempre se quedaba en el mismo lugar. Pasito para adelante y luego pasito para atrás. Entonces, de ahí no lo sacabas al enano Tuntún. Entonces, este baile era muy famoso porque lo bailabas en un lugar, en un espacio muy reducido. Se movía más de un paso para adelante y otra vez el pasito para atrás. No sé por qué me acordé del enano Tuntún ayer, óyeme, con el INE. ¿Qué rayos pasó? Por un lado, sí que reconocen los rebases en los topes de campaña, pero por otro lado, no va a pasar nada por el momento, porque además se van a ir de vacaciones. Ya advirtieron que no va a ocurrir durante un buen lapso nada definitorio sobre el caso Coahuila. ¿Cómo lo ves tú? Mira, muy preocupante, Ricardo, y a todos los radioescuchas igualmente, muy buenos días. Muy preocupante porque hay una gran variación o cambio de criterios de último momento. O sea, lo que estamos viviendo, lo que se sucedió ayer en la mesa del Consejo, es cambiar nuevamente un criterio cuando ya hemos tenido por lo menos tres o cuatro cambios en cómo van a contabilizar los gastos. Recordemos que primero se conoció que llegaron los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización a la Comisión, donde todo estaba en orden, en la Comisión le ordenaron a la Unidad Técnica que cambiara esos dictámenes y que incorporara gastos que no había incorporado y que incorporara criterios, o sea, y estos gastos con criterios que supuestamente no se habían tomado en cuenta. Llegó nuevamente a la Comisión esos gastos, ese nuevo dictamen donde se superaba con mucho los gastos, los topes de gastos de campaña en Coahuila. Eso fue lo que se votó la semana pasada en la Comisión. Luego se van al Consejo General y ahí hay otro cambio que es precisamente la razón con los famosos engroses, que es precisamente la razón de que se tenga que posponer la sesión del viernes pasado. Y ahora resulta que en la sesión de ayer todavía se abre otra posibilidad y se abre un espacio de 24 horas para los procedimientos oficiosos. Aquí simplemente estoy hablando de cuatro modificaciones importantes a esta fórmula para calcular o a estos procedimientos para calcular los topes de gastos de campaña. Entonces, esto crea pues totalmente una incertidumbre, obviamente debilita los dictámenes, les está dando elementos sólidos a los partidos políticos para poder acudir ante el tribunal electoral y poder decir pues lo que ya está legando el PRI. O sea, no puede ser que nos estén cambiando los criterios a posteriori, y tienen razón en decir a posteriori, cuando hablamos de que ya pasaron las elecciones, ya los partidos políticos ejercieron los gastos, supuestamente ya nos registraron en la plataforma que tiene el IFE para eso, y bueno, pues las reglas del juego no se pueden cambiar a final del partido, las reglas del juego se tienen que establecer desde antes de que se empiece a hacer el partido para que precisamente con esas reglas del juego, los dos o los tres o todos los competidores sepan a qué atenerse. Y eso es lo que no está generando el Instituto Nacional Electoral en estos momentos. Entonces, pues lo que... y luego se sigue insistiendo como si el objetivo único de la fiscalización, porque eso parece por lo menos, sea demostrar que se rebasan los topes de gastos de campaña en Coahuila por parte del candidato de la coalición que encabeza el PRI, y que en el caso del PAN, de la coalición que encabeza el PAN, también hay rebases, pero son menores. Entonces, todo esto parece que se está tratando de encontrar una solución ad hoc en el cual se cumpla un resultado. Y eso es totalmente reprobable de una autoridad, de cualquier autoridad, y obviamente de la autoridad electoral. Ahora, Jesús, ¿qué mensaje envía esta serie de confusiones sobre el caso Coahuila al resto del país, sobre todo de cara a la certidumbre, a la confianza, a la credibilidad que todos estaríamos esperando para el proceso del próximo año, en el dos mil dieciocho? Ahí te lo dejo de tarea. Aguántanos dos minutos, por favor, y seguimos hablando contigo, ¿sí? Sí, te preguntaba Jesús Cantú que qué mensaje envía todo este afer en el INE del caso Coahuila y sus confusiones a las que ya hacías referencia, ¿qué mensaje envía para el dos mil dieciocho? Que esperaríamos todos un grado cierto de confiabilidad, de credibilidad, de certidumbre misma. Pues hoy es todo lo contrario, porque parecería que se está en un tianguis donde todo es negociable, ¿no? Haz de cuenta que está en este proceso en el que prácticamente todos los mexicanos hemos pasado, que estamos comprando algo y estamos ahí regateando el precio. Aquí no están regateando el precio, pero están regateando las reglas, y parecería que justamente aquí hay como tres actores, y pongo a los tres, porque son los que están fundamentalmente en este debate, porque nada más está Coahuila fundamentalmente en riesgo, ¿no? Y es el PRI, que obviamente no quiere rebasar los topes de gastos de campaña. El PAN, que quiere que el PRI los rebase precisamente para poder neumbrar la elección. Y el IFE, que parece ser que quiere tapar todos sus grandes errores que cometió en la organización de las elecciones en Coahuila, a través de que todo se anule por la vía de la fiscalización y del rebase de topes de campaña, y se olvide que hay un proceso mal organizado donde hubo problemas de capacitación, donde hubo problemas de armado de paquetes electorales, donde hubo problemas de traslado de paquetes electorales, donde hubo problemas de custodia de paquetes electorales, donde hubo problemas en el PREP, en el conteo rápido, etcétera, etcétera. Es decir, están como todos buscando cómo lograr un acuerdo que finalmente los haga salvar la cara, donde obviamente lo que se quiere por parte de cada uno de ellos es totalmente distinto. Uno retener su triunfo, otro lograr que haya nuevas elecciones, y otro tratar de esconder todos sus errores a través de desviar la atención a un proceso de fiscalización. Pero donde todo se está cambiando y negociando cada día, y donde no hay reglas perfectamente claras para todos, sino todo lo contrario, son reglas que se están negociando en la mesa del Consejo General, lo cual es terrible, porque lo que el Consejo General tiene que dar es certeza, y aquí se están cambiando las reglas, pues en ya ha habido 24 horas más o menos de sesión que han tenido entre el viernes y el lunes, han cambiado varias veces las reglas. Lo mismo sucede si nos regresamos a la votación de las tarjetas, del caso de las tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, pues es muy cuestionable cuáles encontraron los consejeros que eran las diferencias para en un caso sancionar en Coahuila y en el otro caso no sancionar. Entonces no hay ninguna certeza, todo lo contrario. Esto es una total incertidumbre y todo está sujeto a la negociación con los consejeros del INE que efectivamente están dispuestos a cambiar las reglas en cualquier momento. Jesús, como siempre, muy aleccionador escucharte. Te mando un abrazo grande, fraterno de toda la vida. Gracias, Jesús Cantú. Igualmente, un fuerte abrazo, Ricardo, y muy buenos días a todos. Gracias.